Hola chicos, ella es Marta, viene desde Bélgica, es ingeniera, y nos va a contar cuál es su trabajo y qué hace allí. ¿Para ti la ciencia es fácil o difícil? Yo creo que es fácil si te gusta mucho. Si te interesa es fácil porque te hace saber más cosas y te hace comprender el mundo en el que vives y puedes explicarle a los otros lo que has aprendido. Si a ti te gusta aprender y entender lo que te rodea, la ciencia siempre te ayuda. ¿Por qué te interesó? Pues por eso mismo, porque es como un problema que se puede resolver y es algo que te ayuda a entender cómo te sientes que tienes un superpoder, si puedes entender lo que pasa. Y muchas veces hay personas que no les interesa eso, que les interesa más la historia o el arte, que es otro tipo de conocimiento. Pero a mí me gustaba un poco, tenía preguntas, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Entonces la ciencia me la resolvía, por eso me gustaba. ¿Qué oficinas tenías de niña? Pues de niña me gustaba mucho patinar, pero también me gustaba mucho construir con Lego. De hecho siempre le regalaban a mi hermano Lego y los Playmobil y yo les creaba los edificios y el juego adentro, porque era más chico que yo. Y también me gustaba mucho los coches eléctricos. Y de hecho siempre he querido tener un coche eléctrico y nunca me lo enredaba. ¿Qué estudios tienes? Pues hice ingeniería industrial, porque al principio quería meterme en algo de ciencia, pero también me gustaba mucho el arte. Entonces al principio pensé irme a arquitectura, que era un poco el compromiso entre los dos. Pero a mí me gustaba la ciencia más la parte de matemáticas, la parte de física, la parte del medio ambiente. Entonces por eso al final me fui a la industrial con la idea de meterme luego a cienerías renovables e ingeniería medioambiental. ¿Cuál es tu profesión? Pues hoy, bueno, soy ingeniera, pero ahora estoy haciendo investigación, entonces se puede decir que soy investigadora. ¿Qué estás investigando? Pues estoy investigando baterías, como ya he dicho. Entonces, yo me metí en las baterías porque creía que si verdaderamente queremos ir hacia todo lo que son energías renovables, toda la electricidad que utilizamos aquí ahora mismo no viene toda la energía renovable. Pero es algo que nos gustaría porque es mejor para el planeta a largo plazo. Pero el problema es que las energías renovables no son constantes. Tú tienes por el día sol, pero por la noche no. Entonces cuando tú quieres utilizar electricidad por la noche, lo coges de una batería. Hay otras formas de almacenar energía, pero las baterías es una de ellas. Entonces yo pensé que me gustaría mejorar ese tipo de tecnología, las baterías. Entonces hacerlas más duraderas y que sean más fáciles de reciclar y menos tóxicas cuando se reciclan para el medio ambiente. ¿Desde cuánto trabajas en esto? Desde hace un año. ¿Trabajas solo o con un equipo? Con un equipo. Tú en la investigación siempre tienes un proyecto que has diseñado tú, que te pertenece. Pero en la mayoría de los casos siempre haces parte de un equipo grande donde hay otra gente que trabaja cosas parecidas a las tuyas. Hay uno que está construyendo una turbina eólica o hay otro que está mejorando los paneles solares. Entonces es como un laboratorio, un departamento que se dice grande, donde cada uno tiene sus proyectos, pero todos están relacionados. Entonces todos trabajamos juntos. Es un equipo. ¿Necesitas la tecnología para desarrollar tu trabajo? Sí, sí, sí. En los experimentos que hago necesitan mucho equipamiento, materiales que los cojo de otro centro de investigación, que son los que producen los materiales, y luego tengo que hacer un microscopio electrónico que permite el material por dentro. Y luego también funciono como una especie de cámara de gas. No sé si habéis visto los Simpsons, que tienen como unos guantes así. No se meten para investigar. Pues es algo así, porque las baterías, para abrirlas, tienen que estar aislados del aire. ¿Es posible saber cosas que no hayas pasado? Ahora es un poco complicado de hacer algo que nadie más sepa, porque ahora todo está compartido, la información. De hecho, es una de las cosas que me gusta de la ciencia, que todo sí comparte. No hay secreto de sumario. Tú aprendes algo y luego tú vas a conferencias y lo compartes con las otras personas. Hay gente que, bueno, antes cuando Einstein decía sus teorías, nadie le creía. Pero ahora es como más difícil decir algo que nadie te crea, porque ahora hay muchos más medios para comprobar que es verdad. Entonces, es más bien todo lo contrario. El objetivo de la ciencia es, si yo sé algo, todo el mundo lo puede saber. Y eso es lo bonito. Entonces, es aumentar el conocimiento global. ¿Has ganado algún premio? He ganado una beca del gobierno belga. Y me lo dijeron la semana pasada. Entonces, estoy muy contenta por eso, porque eso hace que tenga una financiación ahora para hacer mis investigaciones, mis experimentos y mis salarios. Entonces, ahora yo, con ese dinero, puedo seguir haciendo mi investigación sin preocuparme de seguir buscando fondos de aquí para que me paren para hacer otro. ¿El trabajo? Pues, el trabajo que estoy haciendo ahora, todo es relativo. Si lo comparo con un ingeniero en Bélgica, está bien. No está mal. Yo, cuando me dicen pagan bien, yo ahora tengo el dinero que necesito para vivir. Pero sí que es verdad que, en general, la investigación no está tan bien pagada como si te bajas a otro trabajo. Siendo ingeniero, yo con mi carrera podría haber hecho un trabajo que me pagasen más. Podría haber trabajado por una empresa privada y podría haber estado dando mi tiempo a que esa empresa desarrolle más productos o gane más dinero. Pero yo decidí irme a la investigación porque es más satisfactorio para mí y para mis ideales. Entonces, sí, está bien pagado para mí, porque yo ahora mismo, con las condiciones que tengo, no necesito más. Pero, en general, desde un punto de vista grande, yo creo que la investigación debería de tener más ayuda, sobre todo en España. ¿Le dedicas muchas horas? Sí, sí. A ver, mi trabajo en realidad es... Tengo un horario flexible. A mí nadie me espera una hora. No hay... Bueno, depende, porque también doy clase todos los lunes. Entonces, los lunes sí que tengo unas horas. Pero el resto de días no hay nadie que me espera a unas horas precisas. Entonces, hay veces que puedo salir antes o entrar antes, pero depende de la carga de trabajo que tenga. Porque luego hay veces que tengo mucho que hacer y estoy hasta muy tarde y tengo que trabajar los fines de semana. Entonces, también eso es una parte que se tiene que ver de la investigación. Al final, es como si tú tienes una paradería. Tú puedes cerrarla porque no tienes ganas de trabajar, pero entonces, si ese día tú no trabajas, al final, las consecuencias te van a repercutir a ti. Pues la investigación es igual. Si un día tú no quieres trabajar, vale, pues no trabajas, pero luego vas a tener que hacerlo más. Porque tienes que competir. ¿Has descubierto algo que podría revolucionar el mundo? Todavía no, pero me gustaría. Lo descubriré. Lo descubriré.